Sé que aunque he sufrido en el pasar... ¡Ay! ¡Son ellos! ¡Son ellos! Bueno, ¿quién es? Soy yo, Gigante. Eres tú, Gigante. ¿Alguna noticia de Antonio? No, pero quien estuvo por aquí en la tienda vino a hablar con Beatriz fue Gabriel. ¿Beatriz? ¿Será que ella sabe algo acerca del secuestro? No sé, pero si quieres podría presionarla. No, 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 no. Yo voy a hablar con Gabriel mejor. Después te llamo. Gracias. Daniel, déjame hablar desde tu celular por si los secuestradores quieren comunicarse por aquí. Claro, claro. ¿Gabriel? ¿Sí? ¿Puedes venir a mi casa? Es una emergencia, por favor. Llego ahí en un minutito. Alberto, Clara, váyanse cargo al changarro que yo tengo que salir corriendo, ¿eh? Ahí nos vemos.